¿Cómo estoy? Estoy muy feliz, estoy muy contenta. Esto que hace Sagay con nosotros, los actores grandes, la gente mayor del espectáculo, me parece que es maravilloso, es un sujeto muy noble. Así que yo, como les dije el año pasado, les estoy profundamente agradecido. Aparte tengo ganas de ver a mis compañeros que nos vemos una vez al año. Y bueno, y darles las gracias a ellos y a Dios por conservarme todavía los 93 años en esta profesión. Gracias.